¿Qué es la crema catalana? Para bien o para mal, ¿eh? Vale, vale, vale. Que tú también me puedes enseñar cosas, ojo, ¿eh? Pero no de la crema catalana, no creo. No, no, aprende un montón de la gente que viene a cocinar conmigo y de luego en las redes sociales con el hashtag Hacer de Comer, aparte de recetas, vídeos, me mandan cosas. Y me dicen, oye, eso tal, tal, yo lo hago así. Y hay cosas tremendamente curiosas, ¿eh? La cocina infinita. Yo tengo muchos trucos, pero claro, no en la crema catalana. Pues a mí me encantan los trucos, ¿eh? Sí. Bueno, mira, vamos a hacer los siguientes. Mira, la leche, ¿vale? Exactamente, para que no nos perdamos, ¿vale? Por un lado vamos a hacer la infusión, vamos a dejar un poquito de leche, ¿vale? Déjame aproximadamente 100 mililitros, ¿vale? Que es una décima parte de este litro de leche que vamos a utilizar. Aquí voy a poner la fécula de maíz. Más o menos. Sí, perfecto. Esto lo primero hay que infusionarlo, porque luego tiene que enfriar, ¿no? Exactamente. Y aquí os vamos a dar un truquito. ¿Qué hago yo muchas veces? Bueno, aquí vamos a infusionar con la leche. El limón. Las cortezas de limón. Y un palito solo, ¿no? Un palito, ¿no? No, tira de los dos. Y es importante, espérate, mira, yo a mí me gusta romperlo. Así, en tres trocitos y ya está. Bueno, ¿qué es lo que yo haría en ese momento también? ¿El qué? Bueno, primero lo hiervo, ¿vale? Sí. Y cuando ya lo he sacado, ya he hervido y lo saco, le meto un par de sobrecitos de té de hierbabuena. Pero que hierbabuena fresca también. Pues le aumenta cualquier infusión que a vosotros os guste. Importante que sea fresca. Pero tú eres capaz de tener en ese huerto hierbabuena. Hombre, yo tengo que todo. ¿Se lo echamos? ¿Te gusta la idea? Pues sí, porque además, sobre todo, hay innovar. Voy a ir al huerto a poner la hierbabuena y me van mezclando, si quieres, la fécula. Aquí hay de todo, Luis. Aquí tenemos... Aquí somos nivel pro, nivel pro. Pero esto es muy grande. Pero bueno, ¿puede o no? Sí, hombre, claro. Pues yo voy a poner la hierbabuena, ¿vale? Mezclamos la leche bien para disolver toda la fécula, ¿vale? Eso es. Y que no haya grumitos. Importantísimo. Aquí es donde está la clave de darle cuerpo a la crema catalana. Voy a poner la hierbabuena. A mí me da una envidia esta cocina. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué rico! Oye, ¿y esta hierbabuena, ya que la tienes en tu huerto, no habrá ni que lavarla, o sí? Es una buena pregunta. Lavarla. Ay, a priori, no me gusta. Pero hay que hacerlo. La verdad. Pero es verdad que hay que hacerlo. Es que hay polvo en suspensión. Claro. Lo ideal es comprar la que viene también en paquetitos y la compras fuera, ¿vale? A mí me gusta tenerla. Pero como ya he dicho perfectamente, además, técnicamente, bien explicado, polvo en suspensión. Y luego, las que vienen en paquetitos, vienen en paquetitos de plástico. Pues si podemos evitarlo... Voy a lavarlo. Mira, ya está casi la primera burbuja. Voy a lavar rápido la hierbabuena. Ahí está. Mira. Mira, y ahora hacéis así. Oye, tu papel, ¿eh? De verdad, ¿eh? Fíjate, fíjate. ¿Cuántas clases me va a dar hoy, eh? Clases de madre total, ¿eh? Bueno, ya está, mira. Ya está, ya está, ya está. Tenemos aquí... Y ya con eso es más que suficiente, ¿vale? Hierbabuena. Ahora, incluso en ese momento. Tenemos que dejar que enfríe y que infusione. A mí me gusta ponerle un poquito de plástico film. Espera, espera, espera. Acabas de decir plástico film. ¿Por qué no le ponemos un plato como a las abuelas? Y así nos ahorramos el plástico. Venga, tienes razón. Tienes solo la razón del mundo. Venga. Si solo cambian las costumbres. Ahora, sí te digo una cosa, ¿eh? Aquí puede haber un poquito de condensación y que caiga un poco de agua. Eso es cierto también. Yo te lo admito, pero podemos hacer una cosa. Que es que luego quitamos el plato con mucho cuidado y lo limpiamos con el papel que tenemos. Mira, es más, se puede hacer. Mira, podemos... Mira, con el papel mismo. Vamos a hacer una cosita. Ah, le dejamos un hueco. Un hueco. Exacto. Y así somos felices los dos, ¿vale? Venga, mira, aquí. Y ya el vapor sale un poquito, que sale lo justo para que no caiga el agua abajo. Estamos felices los dos, ¿no? Felices, felices. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí que infusione. Por aquí. Genial. Y ahora vamos a sacar las yemas. Hay que separar las yemas de las claras. Me imagino que, siendo como eres, no tirarás absolutamente nada en casa. Bueno, no nada. Yo las yemas las guardo. Claras las guardo. Claras de las yemas. Claro. Aquí pondremos las yemas y aquí pondremos las claras. Seis, exactamente. Vale. Luisa, servir y proteger. Servir y proteger. Cuéntame, cuéntame cosas. Jo, pues que tenemos una serie maravillosa. Que además estamos viviendo muy de cerca lo que es la realidad del Cuerpo Nacional de Policía. Es muy curioso. Y estamos tratando muchos temas que preocupan mucho a la sociedad. Y sobre todo de cómo se solucionan esos problemas. Y cuando te metes en esos papeles, admiras más la profesión de... Claro. Oye, es que yo he sido muchas cosas ya. Es que, mira, cuando yo empecé en ficción... Bueno, esto vamos a empezar, ¿no? A trabajar. Fue de pescadera. ¿Tú sabes lo que es servir una docena de truchas? O sea, es imposible. Claro, claro. Y las sardinas. ¿Pero era pescado de verdad? Era pescado de verdad. Entonces yo, pues, hombre, aprendes que los pobres pescaderos se levantan muy temprano, que siempre tienen las manos llenas de sabañones, que están metiendo las manos todo el rato en agua. Y te dejaban las manos también para... Claro, todo. Entonces había que hacerlo de verdad. Y es muy importante saber las dificultades por las que pasan las personas de verdad. Claro, te metes mucho, ¿no? O sea, te quedas en casa y conceptualmente estás pensando en el personaje que estás haciendo. Claro. No, no, todo el día. Todo el día, ¿no? Bueno, yo soy mucho más horas al cabo del día, Claudia Miralles, que Luisa Martín. Sí, ¿no? Hombre, claro. Bueno. Tenemos unos horarios tremendos. Echamos el azúcar en la yema, ¿vale? Y yo voy a ir emocionando. El azúcar. Ahí está. Estos son 250 gramos de azúcar que Luisa Martín pondría menos. Yo pondría 200. Pero como en mi casa son muy golosos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Total. A mí me gusta también, y en muchas recetas merece más la pena y no, aquí merece la pena, que siempre montar todo lo que puedas. Cuando llamamos blanquear, sobre todo, es porque al final el azúcar y la yema se blanquean. Yo creo que básicamente se llama por eso. Pero se puede montar más o menos. El montar es básicamente que coja volumen y que además todo el azúcar se integre. Coge aire, ahora alguien no está cogiendo aire, ¿no? Sí, pero muchas veces para coger aire es mejor así, que es cuando más aire entra. No estás más fuerte que yo. Bueno, yo creo que he batido. Probablemente habré batido mancorra. Ya, ya, ya. Ah, sí, hay que hacerlo enérgicamente, hay que hacerlo ahí enérgicamente. Entonces, de lo que se trata, que coja aire ahora, ¿no? Exactamente, que coja un poco de volumen. Vale, 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 vale. Poco a poco. Vamos a echarle ya, ¿vale?, la leche con la fécula. Vale. Ahí. ¿Poquito a poco o de golpe? Poquito a poco. Muy bien. Y esa mezcla hay que juntarla con la infusión. Mira, eso queda un restito, lo movemos, ¿no? Exactamente, mira, sí, sí, claro. Porque todo eso, si no, no nos va a cuajar igual. Eso es una cosa que a lo mejor te puede pasar en el pozo, ¿o no? Estás atentado a esas cosas. Pues a lo mejor es eso. Infusión. La perfección es echarla fría. Por una razón muy sencilla y es que no se cuajen las yemas de huevo. Ahora, yo la voy a echar ya templadita. Y lo único que hay que hacer es batir enérgicamente, ¿vale? ¿Tenemos que colar? Ah, esa, todo preparado, todo preparado. Ahí está, ¿me lo echas tú o te lo echo yo? ¿Cómo quieres? Y mira, aquí, vamos a levantar un poquito. Vamos a levantar, así, mira, ahí. Al centro. Tíralo. Ahí, tíralo, ya sin miedo. Ya se ha integrado, ya no va a pasar absolutamente nada. Porque el único pequeño peligro es que se nos cuajen las yemas de huevo, ¿vale? Y aquello acaba siendo casi un revueltillo, ¿no? Que haya cuajos, ¿no? Ahí, perfecto. Volvemos a meterlo en la vidita. Como tiene que ser, porque no hay que fregar tampoco muchos cacharros. Ahí está. Porque también el agua, el agua también es fundamental. Ve yo ahí, en eso sí bueno, en la cocina, ¿eh? Sí. Cuando soy en casa. Cuando soy en el restaurante es que tengo mucha gente a mi alrededor y la verdad que ahí ya... Claro. También vamos a otra velocidad, ¿vale? Bueno, nos venimos aquí. Voy a separar el huevo por aquí. Pues que luego todo el mundo quiere que le sirvan en un restaurante rápido. Total. Mira, una cosa importante de la crema catalana, que es esa espumita. Esa espumita tampoco nos conviene mucho, ¿vale? Podemos hacer esto. ¿Quemas la espuma? No quemo, va a desaparecer. Mira. Pero entonces... ¿Ves cómo desaparece un poco la espuma? Ah, qué guay. ¿Ves? ¿Que no tenéis soplete? Como se hacía antiguamente. Soplar. No, es verdad. Sí, eso es que me huele a la chica. Luego, otra opción también, evidentemente, es quitar toda la espuma necesaria con un cacito, ¿no? Pero bueno, el fuego ideal, temperatura media-alta, sin parar de mover, ¿vale? Así que vamos a ir removiendo hasta que tengamos la textura idónea de crema catalana, que serán unos cinco minutos. Y vais a ir viendo además como poco a poco la espuma prácticamente irá desapareciendo. Mira qué textura. Mmm, cremita, cremita. Ahí está. Muy bien. ¿Vale? ¿Me coge la azúquita que tenemos aquí en la santería? Y bueno, voy a poner por aquí. Y yo ya voy a pasar a emplatar. En el lado siempre mojamos un poco y subimos. Y siempre se nos va a quedar ahí el tiempo suficiente para pasarlo ahí. Ese puntito. Muy bien. Así. Bueno. Ahí. Vaya pinta, ¿eh? O me gusta que sea homogénea, brillante, sedosa, ¿no? Sedosa, sin la espumita, claro. Ah, exacto. La espumita ya ha desaparecido totalmente. Perfecto. A ver, mira. Todavía incluso... Un poquito más. Ahí está. Se le puede poner, ¿no? Exacto. Voy a repartir ahora ya el resto. Yo ahora lo que hago ya es que le pongo el azúcar por encima. ¿Antes de enfriarla? Ah. ¿Antes de enfriarla haces eso? Eso sí. Pero no está muy caliente. Bueno, pero igual hay que enfriarlo, ¿no? Dame. Me estoy viendo yo ya por donde vienen a mí. No, pero bueno, yo quiero que lo hagas. Para que un poco lo veamos. Un poco y veamos qué pasa, ¿vale? Yo creo que luego te voy a explicar qué puede pasar. Bueno, listo, ¿eh? Hay que aprovechar aquí hasta la última gota. Sí, sí, sí. Espera, 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 espera. Que esto también es ecología pura. ¿Cómo lo ves? Ojo. Pues lo de la hierba buena. Bien, ¿no? Es fresco, es fresco. Esto te lo voy a copiar. Esa para ti y hazlo tú a tu manera. Una cucharita. Esa para mí que lo voy a hacer a la mía. Cucharita. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Y la razón es porque en casa te dicen que quieren... Azúcar. Es que no la he puesto, que no, porque no, no he puesto tanta azúcar. Azúcar es verdad, que le echen más, ¿no? Vamos a dejarlos reposar una hora en la nevera. Vale. Y vamos a ver cómo queda la tuya y cómo quedan las mías. ¿Nos vamos allá? Ya estoy lloviendo porque tienes tú razón. Bueno. Después de una hora reposando, yo creo que está claro cuáles son las mías y cuáles son las tuyas. Pues yo hice dos. Y mira dónde está el látigo. A ver. Ya sé lo que pasa. La mía. Ya sé, ya sé. La mía incluso la puedes mover un poquito, ¿vale? Y yo creo que queda totalmente... Y luego tampoco pasa nada porque eso le pasa a muchísima gente, ¿eh? Incluso hay gente que carameliza y la mete en la nevera. Ya. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa cuando añadimos azúcar? Antes, ¿no? No solo, ojo, con este reposo de una hora, ¿eh? Si tú echas el azúcar y por descuido suena una cosa, el timbre te va, sale y vuelves para caramelizarla, te va a pasar igual. 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 Exactamente igual. Al final, el azúcar con el contacto de la humedad se disuelve y esa disolución se convierte en líquido, ¿vale? Encendemos o prende, ¿vale? Le doy aquí y lo dejo fijo. Por lo cual, se me queda una mano libre. Y yo lo que voy a hacer es echar el azúcar en forma de lluvia, caramelizando donde va cayendo con la puntita, ¿vale? ¿Según va cayendo? Según va cayendo, mira. ¡Qué grande! Así, poquito a poco. Y ahora vengo la mano aquí y me vengo hacia otro lado. Aquí voy a intentar crear una capa perfecta, ¿vale? Con un color caramelo avellana perfecto. Porque no es fácil caramelizar una crema catalana. Y no es fácil por una razón muy sencilla. Y es que tiene humedad. Y al tener humedad, cuesta mucho más. Bueno, eso está listo. ¡Qué rico! A mí me gusta un caramelo uniforme y ligero, ligero. Exactamente. No quiero tropezones. Y la manera de no hacer tropezones de caramelo es esta. Ir echando casi en forma de lluvia poco a poco e ir caramelizando mientras va cayendo. Así que, Luisa, crema catalana ya está. Y tengo un arrocito negro, ¿eh? ¡Ay! Que quiero que pruebes. Vale. Me hace mucha ilusión. Pues no me voy a resistir. Pues nada. Pues a comer. Venga. No me voy a resistir. No me voy a resistir. Gracias por ver el video.